Otro capítulo más del GTA IV, nos habíamos quedado... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, nos hemos ido en la calle, muy bien, muy rico, muy bonito, chupi, gré, que te guay. ¡Oye, va! ¡Cómo ha cambiado el sol, ¿no? ¡Guau! Taxi, vamos rapidito a las misión... ¡Oye, que me ha atropellado el coche de policía, por favor! Nos habíamos quedado que habíamos ayudado a Francis, ¿no era? No, ¿cómo era? No me acuerdo, el mariquita ese. A ver, aquí vamos, Bernie, pues vamos a Bernie mismo, me da igual, vamos para allá. Yo quiero hacer mis yonas ahí, a saco, pimpa, pimpa, disfrutar de la historia, hombre, por favor. Claro que sí. Capítulo 20 ya, hombre. Leñe. Estos juegos de esta semana que voy sacando, no veas, ¿eh? Treinta y pico capítulos, uno entero, treinta y cuatro, este veinti-algo, venga. Sí. ¡Ja, ja! Tenemos que hablar de unos asuntos, incluido en la lista de visitantes. Eh, sí, sí, tenemos que hablar de unos asuntos, pero ahora mismo no puedo. Ahora mismo voy a hacer la misión con Barry este. ¡Ajá, el mariquita! ¡Vamos! ¡Tienes que me has mentado! ¡Pero, pero, 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 pero estaré en la cárcel! ¡No soy legal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi amigo se ha acabado! ¡Creo que él puede ayudar! Yo les puedo ayudar, dice. ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Esto es por real! ¡Lol! ¡Un biche chual! ¡Jesús H, Nico! ¡Tengo un tranquilizador! ¡Algo fuerte! ¡Oh, hombre! ¡Estoy cojo! ¡Encantando tu nueva vida en la linda de oportunidades, Dan! ¡Esto no es tiempo para fracas, hermano! ¡Ah, ah! ¡No, sorry! ¡Estoy en real problemas, Nico! ¡En real problemas! ¡Tienes que estoy en la cárcel! ¡Ajá, jajá, jajá! Ok, eso no es bueno. ¿Tienes que encontré alguna información sobre Darko Brevich todavía? No, pero él está trabajando en ello. ¡Tienes que ayudarme! ¡Tienes que? ¿Cómo? ¡Vamos a deshacer a estos tajos! ¡Vamos! ¡Joder! Si es que te metes en cada aliónico... ¡Madre de Dios! ¡Mira cómo se pone! ¡Mira qué postura! ¡Por favor! ¡Más homosexual no se puede ser! ¡Dios! ¡Eh, eh! ¡Encuentro un coche! ¡Claro que sí! ¡He encontrado! ¿Qué dice esta? ¡Déjame ya, cariño! ¿Ha dicho? ¿Qué hacer, tío? ¿Se ha subido una farola? ¡Mi nuevo coche es la hostia! ¡Venga! ¡Sube ahí! ¡Estás bien, cariño! La rinón tendrá lugar en... ¡Uy, uy, uy, uy! Espérate que el teclado se me mueve para los lados. ¿Qué está pasando aquí? Ahora. Si el teclado y el ratón no están en su posición, no puedo jugar. ¡No puedo! ¡Venga, vamos! ¡Cuidado! ¡Olé! ¡Olé! ¡Venga, vamos! ¡Tarararara! ¡Toma, chaval! ¡Toma, chaval! Venga, vamos. Me habéis dicho muchos por comentarios que que giras mejor con frenar en vez de derrapar, pero no sé, es que tampoco es que frene mucho esto. Bueno, va, vamos a ver, vamos a ir probándolo así. Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Hostia tú Hostia tú, es que ni he tocado el freno de mano Ni he tocado nada, nada más que he girado Es que es brutal que se vaya Tanto esto, tío Espérate, me coloco Ahí esto, por si acaso Venga ¿Qué tenemos que hacer? A ver, ¿qué pasa aquí, tío? Uy, ahí vienen los hongos, cuidado ¿Qué le pasan a estos huevones? A ver, ¿qué? ¿Qué quiere este? Chaperos Ahí estamos Joder, está lleno de rusos Este país, tío Está lleno de rusos este país Elimina a los chantajistas Venga, va Venga, ahí Joder Tenemos que, dice, ¿qué dice el pavo este? Eh, ya les he jodido bastante el coche, ¿no? Tienen unas luces rotas O sea, que No tengo que perseguirlos, perseguirlos Quiero decir Que con que les dispare y tal Van a morir ya rápido Si es que les alcanza algún día Porque claro, lo veas, tío Aquí se mete todo Dios Aquí se mete todo Dios Por aquí, tío ¿Ves? Es que se meten Justo, cabrones Vale, ahí están A ver si consigo pillar al conductor, ¿vale? Y ya se frena el coche y se acabó ¡Ahí, ahí por aquí! ¿Caso saben lo que están haciendo? ¿Qué dices? ¿Que ya van por allí? No puede ser verdad, tío Es una broma o algo así Se van juntando cada vez más, tío Madre mía, tío Increíble Increíble Madre mía, mira Tumba un coche y todo el pavo allá Joder Vale, los veo No, tío, no No me jodas, tío No puedo cambiar el carril ahora ¡No! No me lo puedo creer Ahí, se ha cambiado, bien ¡Hala, chaval! Es que se tenía que venir en medio este Claro que sí Madre mía, vuelcan aquí los coches Como si nada Venga, claro Qué puta vergüenza, de verdad Mira, tío Venga, venga, que me estás contando Se ha cambiado, ¿no? Y no ha tirado ni un de estos Ni ha tirado uno, tío Pero este tío Los va Míralos ¡Y este le persigue la poli a él! Míralos ¿Sí, no? Les persigue la poli a ellos Venga, tío No me jodas Ahora, bien ¿Cómo que no? Pero si... Madre mía Los he reventado, por favor No me lo puedo creer Increíble, sí Ahora me vuelca esto Muy bien Algo más Es que no me lo puedo creer, tío Siempre igual las misiones de coche Y todo esto, siempre igual Ahora viene ahí un coche todo flipado Que se me va a meter en medio Míralo ¿Qué hace este tío? No me lo puedo creer No sé si es así de larga la misión O puedes matarlos desde el principio Pero bueno Les he metido un montonazo de tiros Y nada Siguen igual Mierda No, no Ahí Han seguido recto, ¿no? Sí, verán los allí Venga, bien Vale, aquí han frenado Vale, teníamos que seguirlo Quédate aquí Agumones El otro pingao Venga Quédate aquí, Bernie Te llevaré de vuelta A tu casa Sí, sí Madre mía Espérate tú, espérate Ayúdame Agenda Francis Perder búsqueda Venga, porfa Salid del medio Ah, deja tu mensaje, tío Es imposible, tío Este tío no sirve Este tío no sirve Definitivamente Solo sirve cuando no estás en la misión, tío Eso es una basura Vale, ya está Pues al final la misión era que teníamos que perseguirlos Más que nada Y llegar hasta que se frenasen Porque les he disparado bastante Y seguían igual Homosexualidad Homosexualidad Es un malo Es un malo Es un malo Es un malo Y solo fue un momento Antes de que alguien Como Demetri Tendría que capitalizar ¡Gracias! 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 hasta que llegue, ¿no? Mira, si estaba al lado. No me jodas. Estaba al lado ya. Míralo ahí, míralo. ¡Asca! Guardamos, claro que sí. ¿Qué ha desaparecido el tío? ¿Ya está? Muy bien. Blanclamund, ¿qué dices tú? ¡Cuidado, hombre! ¿Cómo se ha tirado, por favor? Si parecía Di María. Se ha tirado a la piscina, por Dios. A ver tú, taxi. Taxi. Oye, ¿eh? Que no se pone el tío, ¿eh? Sube, ¿eh? Madre, que te parió. A ver, tres mensajes. Nico, gracias por lo del funeral. Es un buen amigo y aquello era una puta locura. Lo último que necesitaba, mamá, la verdad. He visto que hablabas con Kate. Kate, cabronazo. Nada se les escapa a estos ojos. ¡Ja! Ande, que te den. Pues se te ha escapado que me he cargado a tu hermano. ¡Oh! Se te ha escapado eso. Nicky, necesito que te reúnas conmigo y con Phil en un local de Normandía. ¡Sí, ah! Andale. Vale, Nico. He preparado algo. Llámame si mis colegas polis te están agobiando. Sí, claro, que te llame. ¡Claro! Venga tú, prena aquí. Que le llame, dice. Sí, claro que sí. ¿Para qué? Para que no me ayudes luego, ¿no? Jerry, vamos con Jerry. ¡Venga! Momento Coca-Cola. ¡Qué rico, qué rico! Balas, tengo suficientes balas. Como dinero, ¿no? A ver... ¡Oh, oh! Cuidado aquí. Cuidado. Sin armas. ¿Qué pasa, pringaos? Está en la cárcel, ¿no? Esto me parece que es la cárcel. Porque había un mensaje anterior, no sé qué... Ah, sí, míralo. ¿Qué pasa, pringate? Te llamo Scofield. Pobre cabrón, dice. I guess. Ah, fuck, I'll miss him. ¿Cómo estás? ¿In here? Fine. Time of my life. God damn time of my life. ¿Qué te llamo? A lot of things. Racketeer, arm robbery, a bunch of shit I never did because I was always a well-behaved family man who occasionally liked to drink, but nothing more. Of course. Like us all. Like us all. But the thing is, I think I should make some changes in my life. Stop with the drink. Put it down. Stop hanging out with the wrong soul. ¿Puedes ayudarme a do that? It is a final chance of redemption. Joder, ¿a qué tenemos que ayudarle a salir? I will do my best to help. Good. I'll pack you a call. You'll explain what the... I need guidance with the most. The areas where I have straight furthest from the path. A que nos pide que le ayudemos a salir, el tío, este. Ay, no me lo puede creer. Tengo que llamar a... Vale, está llamando solo. Perfecto. ¡Ale, ese coche! ¡No! ¡Corre! Corre. A la hija de Ancelotti, oh. Vuelve a pink felter on autoerotica at the moment. Get online, organize a viewing, and snatch that bitch. When you got her, bring her to a place we got on an alleyway off Sacramento. I can do that. You can do anything, Nico. Don't let her on that you're kidnapping or near her playsole. Play along with a test drive for a while to get her out of there. It's a real mobbed up area, and they'll come down on you damn heavy. Aren't you going to hell? One of my fucking brothers just got shot, and another one's in the pen. Perfecto, voy a terminar de ordenador Venga, mira, adelante de la penitenciaría, toma Ala, para que aprendas Tranquilo, tranquilo Me he pringado Eh, ¿dónde tengo que ir? ¿El concesionario ese dónde es? Para probar el coche Joder Míralo, míralo que lo vuelco Ah, pues no lo he volcado Jopetas ¡Cuidado! Uy A ver, ¿dónde es esto, tío? Mapa No tengo ni idea de dónde tengo que ir ahora WTF Me sale nada más que esto ¿Por qué me sale nada más que estas cosas ahí en el mapa ahora aquí? Qué raro, ¿no? Vamos a ir a lo del internet a ver qué pasa aquí What the hell Vamos a ir para allá Es que voy a probar con robar un coche de policía primero Pero que a lo mejor tengo que hacer eso, ¿no? Cuando estés parado para acceder al ordenador a la policía Ver delitos actuales... No Nada Buscar en archivos policiales Buscar por nombre ¿Qué tienen que poner? Vale, soy tonta Me sale marcado lo de internet Porque... Autorotical era una web o algo así De citas Y no un concesionador Es que pone auto y digo Pues coches, ¿no? Ja Así que vamos al internet a buscar a Greasy Se hace llamar Greasy Tenemos que concertar una cita Porque vende no sé qué Bueno Vamos para allá ¿Dónde vas? Hay que has chocado con un poli ¿De qué vas? ¿De qué vas? Se ha cagado Ah, se bajará y todo, ¿no? Ah, no, que está en rojo Vale Has llegado tu destino ¿Eh? Rojo ¿De qué vas? Gidipichi ¿De qué vas? A ver, ¿de qué vas? ¡No! La poli no No Me meto dentro Me meto dentro que viene la poli Aquí no es Aquí ¿Qué pasa, colega? Déjame en paz, tío Ya no puedes hacer nada A ver, autoerótica Espérate, ¿está esto subiendo? Sí Minutos, bien Autos, ¿no? Ah, míralo Ya te lo pone aquí mismo Perfecto Lo entendió todo ¿Qué? Acerca de No Estoy buscando Contáctenos No, estoy buscando Busca Un fleche rosa Vale Este, ¿no? Ahora tienes el número de contacto de la chica en la agenda Cierra sesión del ordenador Ah, podemos comprar coches aquí, tochulos, ¿no? Pero claro ¿Dónde nos saldría? No tenemos parking Ni tenemos nada Cierra sesión Perfecto Hija del mafioso Guardando contenido Que se cierra Pumba Eh, ¿qué ha pasado? Vale Coño, se petaba esto Hacen una llamada al objetivo entre las 8 y las 21 para encontrarte A ver, ¿qué hora es? Las 3 ¿Sabes qué? Que me voy a hacer una misión Taxi Me voy a hacer una misión así, rapidita Y luego ya me voy a la tiesta Phil Bell Pues vamos con Phil Bell Vamos con Phil Bell Venga, va Ya no sé cómo poner en el título Porque estoy haciendo un montón de misiones en un capítulo Diferente Pondré la putita de Ancelotti Pondré la putita de Ancelotti Phil Bell, ya voy Ya Truc, justo, ¿eh? Ah, ah ¿Esa cosa? ¿Esa cosa? ¿Eso amigo hizo lo que? ¿Eso amigo hizo lo que? 37 y 8 No Ha, ha, ha ¿Qué tal de los jugadores? ¿Cómo es Marlene? ¿El niños? ¿Eso? Ok Ya, tengo que ir Chao Hey Ray ¿Y quién es el amigo? Phil, recuerda Nico Es un amigo de mi ¿Puedo hablar? Claro que podemos hablar Porque no podemos hablar demasiado Interesante momentos ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Has escuchado de nuestro amigo The guy con la tienda? Yeah, you mean Harry The guy with the hat No, the guy with the You know The Butta beep Bita boop Yeah, the guy with the And the Yeah, that guy Yeah Heard So be cool, Ray Listen I need to speak to you alone Yeah, Phil See, that's the thing I kinda know what you're gonna ask And I can't What do you mean you can't? I can't do it, Phil I got a lot of interest right now Business has really taken off And I don't want any distractions Well, as you can see I got my own issues here Look Nico is good He'll do it in aid And you say he's a good guy Sure, good to meet you Yeah, come here This Nico is a god The Triads have this big chunk of brown They're desperate to get rid of Talking about it all over town Wanting to offload it at any price They think it's cursed or something Prove it is Take it from them It's loaded into a truck Going to Franklin Street And West End Get a hold of it And give me a call Hace con el llámame But Mr. Bell It's going to cost you You got it, no problem Great, say Nice stereo you got there, Phil Thanks Yeah, so Philly You ever hear from your ex-wife? What kind of questions is that? Just asking Get the hell out of here Every time This motherfucker Pues nada Robarle A los chinos Entra en el coche Ah, eh Eh ¿En serio, cabrón? Hasta luego Entra en el callejón Lo que tenemos que hacer es Bueno, no robarlo Porque los chinos Los japoneses Esto de la triada Lo que quieren es deshacerse de ello Pero Supongo que por dinero Aunque nosotros vamos a pillarlo Y nos vamos a ir rapidito No queremos pagar Somos unos chinvergüenchas Ay, moltes gracias Moltísimas gracias Y que va A ver dónde está el callejón este El callejón, Diagón Cuidado Cuidado que me atropella, hombre Por favor Jo, qué ganas tengo De que salga ya el GTA V Para PC Y que me funcione, por favor Que me funcione Que me funcione No, ni, no, ni, no, ni, no Film, film Film, film A ver Ostras tú Es que está lejos esto Coño ¿Qué dices? Venga por aquí Perfecto Me habéis dicho que me queda Mitad del juego Más o menos Y viendo que los hago de 40 minutitos Más o menos también Que son unos 15 capítulos O menos Más o menos ¿No? Sería Así que aún quedan Capítulos Por hacer ¿Qué? ¿Tengo que ir con el coche O tengo que sacar algo yo de allí? Uy, uy, uy Cuidado, Nico Cuidado ¡Lol! Vale, que es aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto! Nada ¿Qué es eso? ¿Lol? Be nice ¡Ja, ja! Vaya dibujitos ¿Ves? Eso es una puta mierda Grafitis Que eso sí que Está mal que lo hagan Esa puta basura Pero luego otras cosas Están muy bien ¿Qué? Tenemos que cargarnos A todos estos WTF Ya nos están complicando La misión Por favor Por favor, eh Por favor Pin 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 Ay, odio Que me van a venir Las misiones de helicóptero Y que asco, tío No, por favor Por favor, no Roba el camión Pero matándolos a todos Sí, ¿no? Por favor Toma, guón Toma, guones Hostia, tú están lejos, eh Que no venga la poli, eh No me jodas a mí Tú ni te has bajado del coche, huevón Ah, chinurri Ese tenía tetas Ese chino O japonés Lo que quiera que sea Madre mía, tío No me jodas, tío Nico Madre mía No estoy dando ni uno ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Ya están estos? Pues más o menos que sí Hijos de puta ¡Ahí va! Mira, aquí hay otro chinito ¡Huevón! Joder, ahora te voy a recargar otra vez, tío Ahí tú no te escondes ya más, huevón ¡Ahí va! Pringadetes Que no me joda la poli, eh Por favor Que le llevo un camión de mierda Venga, ahí Ahí Toma ¿Y este? Hay otro chinurri aquí, ¿no? Vale, ese está muerto Venga, cabrones ¿Dónde estáis? Aquí hay otro ¡Hola, chaval! ¿Cómo vas a saltar ahí? Esos han sido efectos especiales chinos, eh Que se flipan un montón en sus pelis Tirándose Míralo Exagerado, por Dios ¿Qué? ¿What the fuck? ¡No! ¡No! ¡Agárrate en la parte de atrás! ¿Qué me estás contando, huevón? No, tío No me jodas ¡Qué mal, por favor! ¡Qué mal, por Dios! No me lo puedo creer, tío Me están jodiendo, pero bien, eh Me están jodiendo la misión Pero bien, tío Se me escapa Se me escapa, por Dios Se me escapa No, por favor Sí Me cojo, me cojo Me cojo ¡Sí! No me lo puedo creer Espacio repetidamente para subir al techo el camión Dale, caña Estoy dando Estoy dando Estoy dando Voy a romper el teclado Voy a romper el teclado Ahí estamos, Nico No, sube Sube, 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 sube Venga, vamos Voy doble para avanzar Usa para avanzar hacia la cabina Venga, ahí viene ¿Qué haces, Nico? ¡No! Para sujetarte cuando el camión tome una curva Sujétate, sujétate Mola, eh Mola esta misión Para rodar hacia la izquierda y derecha Ya estoy Ya estoy llegando Vamos ¿Qué haces rodando, tío? Sujétate Sujétate Ahí, bien Vene, molto, vene Zasca ¡Guau! ¡Guau, chaval! ¡Qué puto crack, Nico! ¡Qué fucking crack, Nico! Venga, por aquí el camión, ¿no? Llamando a Bale Muy bien Lo que pasa es que me distraigo mucho disparando a los tíos esos Y al final casi se me escapa el puto camión ¡Qué susto, tío! ¡Cómo ha molado la misión, eh! Lleva el camión a la vieja mansión Vale Eh, ha molado mucho la misión Coño Me ha molado mucho, ha estado muy chula Lo que pasa es que no me lo esperaba, eh No me lo esperaba esta reacción así Yo he disparado al chino y no se moría el cabrón Digo, intentará llevarse el leteo de disparar y tal Pero no Tenía que salir detrás de él Y encima todos los de estos chinos ahí disparándome Bueno, chinos o O japoneses Lo que sea Hasta luego Beta Siempre he querido saber qué cojones le pasa a Nico Cuando anda Anda, no sé Anda como, yo qué sé Muy raro ¿Qué es eso que sale en el mapa? Espérate, que sale algo raro aquí ¿Qué es esta puta mierda? ¿Asesino? ¿Lol? ¿Tengo que asesinarlo o qué? Conduciendo no, tío Sobre él tiene un regalo de boda ¿Qué es eso? Vale, sin teléfono lo que tú digas ¿Qué es eso, tío? ¿La paloma? ¿Hay que matar a la puta paloma o qué? ¿Por qué sale así, tío? ¿Por qué brilla la paloma? ¿Será un easter egg o algo de eso? Mira, la poli ahí en medio Estoy disparando como si nada ¿Qué pasa, tío? ¡Venga, Nico! Joder, CJ lo subía, hombre Por favor CJ se subía Este, se subía aquí Kilómetros y kilómetros de edificios Venga Ven pa' aquí que tengo que comer Tengo que hacer de todo Bernie me ha enviado un mensaje Sí Mira, voy al restaurante a comer Y mira que me encuentro ¿Ha muerto por indigestión o qué, tío? ¿Qué me llama otra vez el papo? ¿Este qué quiere? He dicho a Jimmy P sobre ti Él quiere conocerte ¿Ha hecho trabajo? Sí Él tiene cosas que necesita hacer Y no sé si hay que ir a la altura de Wetsker Vale, muy bien Espérate que este tío ¿Ha palmao o qué? De indigestión Vale, está pestañeando ¿Qué haces? Ay, ay, perdón Perdona usted Ay, perdona usted LOL No sé si entraré al restaurante a comer Porque mira cómo ha quedado, tío, este ¿Y estos? Venga, vamos Vale Coño, me llaman otra vez, tío Qué pesados ¿Qué? Trabaja, Dimitri Yo siempre pensaba que había algo no bastante correcto de ti, Nico Ahora que escucho de tus amigos con tokens brillantes brillantes y burning crane, sé lo que es Stop blackmailing a mis amigos, Dimitri No quieres me angriar más Persuade a ellos de darnos los contrato Trabajar juntos 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 Toma Toma Huevón Vale, comprando armas Me llaman otra vez ¿Qué pasa hoy, tío, con el teléfono? ¿Bernie Crane, el musulmery? Vamos Joder ¿Te crees que no habría fingido a él en un segundo si era tu hombre? Podrías haberme dicho que él estaba aquí Estoy ayudando a encontrar a un hombre que eres después No soy un servicio de abuelo de abuelo Mira, estaba en el ejército Sé que me quedaría Sé lo que me parece Estar cerca de un hombre Estoy seguro de que lo haces Pero te dijiste que me ayudaría Ya te he ayudado Pero te ayudaré de nuevo Espera para estar en contacto Joder, pesados, tío Putos pesados, de verdad En serio, es que no me lo puedo creer Por favor, es que cada dos pasos que doy me llaman, tío Joder Qué pesado Ya iba a ir a por esa pesada canchino Joder Pesadito Vale, tengo el taxi preparado para ir para allí Nico, ponte ropa elegante Traje, corbata, zapatos Toda esa mierda Para nuestro encuentro Adiós taxi Encuentro con Jim Phil Que sí, pesados Más mensajes No, ¿no? Sí Nico Se me ha ido la pinza Ven a verme al muelle Ah, pesaditos Por favor, es que quieren que haga 50.000 cosas a la vez Por favor A ver Hija del mafioso Llama Venga Precioso es irresistible Precioso es irresistible Encuentra T con Grace en su casa Vale, taxi, taxi Joder, macho Ahí hay otro Cuidado que tengo la vida a tope No quiero Ay, está muy lejos Espérate Está muy lejos la casa Uy, va Está en la quinta Hostia, por favor Taxi, taxi, taxi Ven para aquí Voy a pillar un coche allí en el otro lado Cuidado que me atropellan y todo Hombre, ya Venga, a ver Pongo esto Con el metro ahí, bien Venga, vamos Amigo pone ahí La vamos a secuestrar A ver Sin armas ni nada Venga ¿Qué es eso? WTF La obra de Homer Simpson Uy ¿Qué pasa? Sí Qué guarrilla Conduce para probar el coche hasta la costa Pero Tranquilo, eh No vamos a chocar Ni nada Madre mía Conduciendo con un cochecito rosito Venga, vamos Venga, vamos No Mierda La puta limusina Bien Ya estamos haciendo amigo Es hora de empezar el secuestro Lleva a Grace al piso, Franco Muy bien Estoy aquí para otra casa Llevas un buen rato conduciendo Supongo que no es No escucha lo que te interesa Y se lo dice Qué cabrón Toma Intenta llamarse sin móvil ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Pero lo has visto eso? Eh Qué cabrona Vale, perfecto Hay que conducir poquito a poco Porque mira, la tía Te lleva contra los bordillos Y lo he intentado Y se me ha volcado la primera vez El primer intento Está muy desgraciada Me ha volcado el coche ahí Y se ha escapado Así que hay que ir con cuidado ¿Ves? Es que ni me toca, tío ¿Qué me estás contando? Venga, va, va, va Hay que estar atentos Si se mueve la tía Frenar de golpeo Si no ¿Qué haces? Hija de puta Vuelve, cabrona Uy, la poli Cuidado Toma Bien Por fin se ha quedado Cabo la tía Cuidado con la poli, eh Que no Se despierte en la loca De golpe ¿Qué pasa, Jacob? Qué pesado Ahora me va a llamar el tío este Coño, yo ya he hecho las misiones contigo Pesado No quiero irme al billar ni nada Coño Podrías haberla dejado Desde el principio, tío Y me ahorraba repetir la misión Uy, mírala Mírala Como se mueve para el lado A ver si se cae para el lado Y se cae Entre medio De las dos piernas Vale, llegamos Aquí es Quite señor Lleva a la chica al piso Franco Ajá Conseguido Perfecto Me acabo de llorar Qué caras Cortarle los dedos Joder Se pone chunga la cosa, ¿no? Digo yo Digo yo Míralo al tío ahí Tocando esos huebis Muy bien Vale, me llama Paki Después de la misión Gordon tiene la zorra Yo ya he acabado Perfecto Vale, treinta y pico minutos O cuarenta llevo Creo que me da para otra misión Así rapidilla Creo ¿Qué quieres, Jacobation? ¿Qué quieres? Llámame si necesitas pelas Batman Sí, muy bien Pesado con el Batman Tío Es un pringao A ver si encuentro Para la misión Lo pongo directamente Taxi, taxi, taxi Vale, estamos yendo Para la misión de Bernie Pero me llama el pesado ¿El helicóptero? Eh... No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias Tal vez Vamos Ja, misión Última misión Va Bueno, última misión De este capítulo No, del juego ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre de Dios Bernie, ¿qué es lo que pasa? No, nada No, gracias Oh, mi Dios Tú eres el suerte ¿Qué? Tú puedes Lecce En esas papas Yo era el único que me quedaba sin los caballos. Yo estaba pensando en obtener implantes. Pero te escuchaste asustérico. A veces no puedo estar en suerte. Estoy muy contento de que te llegaste a mi vida. Incluso si te intentaste matar a mí. Estoy muy emocionada. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a tener divertido. ¡Ven! Sí. Es una palabra cuatro letras que sé, pero podemos intentar. Mira, más personas quieren ser muertos que una locura. Estoy trabajando con la mafia. La policía y la agencia de gobierno están en mi caso. Me maté y me maté para agarrar una vida. Así que mi esposa pueda arreglarla online y pagar todas las ganas. Y mientras tanto, la gente está intentando matar a nosotros. ¿Qué divertido? Coño, qué divertido. Estresado. Lo sabía. Lo sabía. Adiós, Florian. No, 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 Nico. Te necesito. Te necesito de venir a este viaje conmigo. Te necesito hablar con alguien que realmente me conoce. Nos dispararán, vendrán a matarnos, ya verás tú. Ya verás tú que vendrán a matarnos. Me cago en la leche. Ve hacia la playa, Nico. Podríamos haber ido en coche a la playa, tío. A ver, ahí estamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Creo que ella sospecha. Es un desgraciado. No sé cómo puedo ayudarte. Vea cuánto tiempo me llevó a encontrarte. Sé, cariño. Olvamos de él y tenemos... F. U. N. Perfecto, por aquí. Mira, es una cruz invertida. ¡Es del diablo! Anda, mira, es aquí. Perfecto. Perfecto, tío, lo haremos aquí. Venga, en mitad de la playa, para que no te disparen, ¿no? ¿Qué está espiando gente, el tío? ¡Ahoy, sailor! ¡Los chicos de los brazos de Starport! ¡Mmm! ¡Lol! ¡Vienen a matarnos, tío! ¡Vienen a matarnos, tío! ¡Venme a ver! ¡No se vean como... ¡Oh, oh! ¡Lo sabía, tío! ¡Coño! ¡Coño! ¡De Dimitri a los cojones! ¡Me cago en Dimitri! ¡Su puta madre! ¡Acaba con los hombres de Dimitri! ¡Y tanto que acabaré! ¡Cangones! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí le he dado! ¡Les he dado a todos, tío! ¡No me jodan! ¡La poli no, tío! ¡Tengo que mantener alerta! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Están en estos dos! ¡Pueden mantener sus ojos! ¡No se vean! ¡No se vean! ¡100%! ¡Vamos! ¡Qué mierda pasa aquí, tío! ¡No mueren, tío! ¡Son inmortales, ¿no? ¡Venga, ya! ¡Pero tío, míralo! ¡Eso estoy dando dentro de todo un rato! ¡Lol! ¡En serio, tío! ¡Qué loles! O sea, giran para... ...volver a meterse aquí... ¿Qué? ¿Pero cómo van tan rápido, tío? ¡Qué gentuza, tío! No, es imposible que vayan tan rápido. ¿Dónde van, eh? Nosotros aquí, más lentos... Con las... Con las barcas de CJ llegábamos más rápido. Es algo bueno. ¡Ah, cabrones! Cabrones, que ya se ha reventado. Y esto viene a por nosotros. ¡Es que míralo, por favor! Siempre es lo mismo, tío. Es que es la hostia, tío. Lo hacen todo adrede. Para joder la misión. Que tenemos que empezarla de nuevo. Para mí que tenemos que seguirlos un poquito. Un ratito aquí hay que seguirlos. Ah, y la policía nos sigue también, muy bien. Qué guay, ¿no? O sea, les he metido 50.000 balazos y no mueren. Y ahora la poli detrás también. Qué bien, perfecto. Sí, sí, sí. Y se meterá en medio, qué cabrón, ¿ves? Uah, qué rabia me da. Esto es una mierda, tío. Vale, la poli ya no nos sigue. Otro que viene a por nosotros. Por favor. Venga, sí, el barcazo en medio, ¿no? Aquí la unidad de policía costera. Que tengan sus motores. WTF. A nosotros no, ¿no? Es que mirad los sprints. Que meten estos, tío. Hola, chaval. Se los ha cargado. Bueno, ¿qué? ¿Cuándo puedo acabar con ellos? Porque ya les he disparado 50.000 veces, tío. Vale, se quedan allí, ¿no? ¡Ah! Han llegado a tierra. Dios, cómo corren, tío. ¡No! ¿Qué haces? Mira, Nico, corre. Sí, el hombre acaba con él. ¡Corre, Nico, por Dios! Este no es, ¿no? Ahí hay uno. Aquí está uno. ¿Dónde está el huevón? ¡Ay, coño! ¡Joder! ¡Qué cabrón, tío! Estaba ahí. ¡Mierda! Esto no. El otro se ha escondido por aquí. Es que si pongo ese salto, soy capaz de morir y todo. El otro está por aquí. Míralo y el huevón escondió. Aquí escondí todo, que te he pillado. ¡Hostias! ¿Ya? ¿Se ha muerto o no? ¡Qué cabrón! Vuelve con Bernie. Venga, va. ¡Vamos, Bernie! ¡Bernier! Nuestro noble héroe regresa de la batalla. No es un problema. ¡Miko! ¡Eres mi reina en armado brillante! ¡Gracias! Lo siento. Lo siento, nuestro día divertido no fue tan divertido. ¡Vamos pronto! Sí, sí. Lo que te digas. ¡Hasta luego! ¡Bujarrón! Anda, ¿qué? Vaya cojones, tío. Pues nada, voy a dejarlo por aquí este capítulo. Hijo de puta, te veo, han dicho. ¿Qué? ¿No me llaman? ¿Me van a llamar o no me van a llamar? Siempre me llaman, tío. ¿Y ese que corre? ¿Algo robado? Ah, no, que es el poli. Mira, lo le está siguiendo. Nada, sí. Le voy a dejar este capítulo aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos ya en el prrrrrximo capítulo. Hasta la próxima. ¡Gracias!